Y preocupados, así se encuentran los docentes, alumnos y padres de familia luego de conocer sobre el asesinato de un estudiante del inframe. Desde ayer se registra una reducción del 5% de asistencia de los estudiantes. Ellos son alumnos del Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía de Ilopango. Jóvenes con uniformes de esta institución son señalados de disparar contra este autobús de la Ruta 14, asesinando de inmediato a un estudiante del inframen. Los padres tienen miedo de mandar a sus hijos a clases y algunos piensan hasta de cambiarlos de centro educativo. Más que todo porque los padres de familia se preocupan. Ante estas situaciones pues nos han llamado por teléfono varias madres de familia y han optado por no mandarlos. El temor es el que prevalece en este caso. Este hecho preocupa a los estudiantes y padres de familia, por lo que piden mayor presencia policial en la zona. También hemos pedido la colaboración a ellos de que se mantengan más vigilancia en la zona, porque esos problemas se pueden evitar únicamente con la presencia de ellos. La policía dice que en el caso del bus de la Ruta 14, los supuestos estudiantes del Santa Lucía utilizaron armas de fuego. En este sentido, autoridades del centro educativo dicen a diario realizan revisiones para evitar que se filtren armas a la institución. Pero mientras este instituto se encuentra en la mira de las autoridades policiales, en el inframen y específicamente en el segundo año Opción Salud, compañeros y amigos de Rafael Atilio Rodríguez, de 17 años, quien murió producto del ataque, aún no creen lo sucedido. Bueno, era tranquilo, no se metía con nadie. Bueno, es un joven, igual al promedio, a su edad, adolescente, con inquietudes, con una visión de vida, el cual ya no se va a poder llevar a cabo sus planes, juguetón, buen compañero de clase. Aquí están de luto, sin embargo, piden a las autoridades policiales investigar en este caso a profundidad para determinar culpabilidades. Mientras tanto, los restos mortales del joven estudiante serán sepultados esta tarde en el cementerio general de Usulután. Roberto Cardoza, TCS Noticias.